Hoy, gran acción de gracias a Dios, por la sanidad del hermano Nico Mendoza Velásquez, en la iglesia Pentecostés, Evenecer, a partir de las siete de la noche, en adelante, en la poderosa palabra de Dios, el pastor y evangelista, Joel Puak Pérez, en la alabanza, el grupo, inspiración del Espíritu Santo, no faltes, los esperamos en el veintiséis mil novecientos uno, old cuarenta y uno road, Bonita Springs, Florida, código postal, treinta y cuatro mil ciento treinta y cinco, la bienvenida les darán sus padres, Juan Luis, Angélica Mendoza Velásquez, y el pastor Carlos González, los esperamos en la iglesia Pentecostés, Evenecer, a partir de las siete de la noche, en adelante, no, 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 falte. Por el Señor, eres mi Salvador Adrián, is ah Jameuela, a Esqueza V traveledp aspects of the color 함sell.com.com.com to book in the